Fácil chicos, fácil Fácil, ayuda, apoyo chicos Fácil, fácil Vamos, caminar de pase, líneas de pase Hablaros, ayuda, movilidad Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Ayudas, ayuda chicos, ayudas Aunque sea pequeño el área, pero hace lo grande Va chico, va, 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 amarillos, 100 euros de balón azules No la perdáis ahora El campo grande, apoyos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No la perdáis